El Ministerio de Salud realizó un tamizaje comunitario en Chalatenango. Pese a la disminución de casos, la población siempre acude a realizarse la prueba. Aunque la cantidad de casos de COVID-19 van en disminución, el Ministerio de Salud continúa sus esfuerzos por garantizar el bienestar de la población, razón por la que 50 pruebas PCR fueron destinadas para el municipio de Chalatenango. Y este día pues estábamos realizando lo que son las pruebas. En los temas, en la Asamblea Legislativa hay dictamen para que este miércoles, en sesión plenaria, los diputados aprueben una nueva ley de transporte terrestre. 233 artículos contempla el dictamen favorable de la nueva ley de transporte terrestre, que fue aprobado en la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa. Es decir, ya habría sido estudiado y redactado para que ahora pase a aprobación este miércoles en sesión plenaria. Sin embargo, la discusión de la ley fue cuestionada por la diputada Marlene Funes del FMLN, porque no se leyeron cada uno de los artículos y no se habrían tomado en cuenta a todos los sectores. No se ve claro si se resuelven o no las demandas planteadas por el sector de picacheros, ni tampoco el tema de los mototaxistas. En aquella ocasión, en el CCL se dijo que se iba a crear una mesa técnica. Y si los miembros de estas cooperativas participaron en la elaboración de la ley, o qué fue lo que pasó. Ya entiendo la ley, ya se aprobó, ya se votó, pero a mí me han quedado esas dudas. No sé si me puede ayudar ahí, presidente. Muchas gracias. Le voy a responder realmente al pueblo salvadoreño, porque creo que es el que de verdad debe de estar primero a gusto. Y por ejemplo, a los gremios como lo que son los picacheros, mototaxis, si fueron escuchados, la mesa técnica que usted menciona se llevaron a cabo en territorio. La nueva ley fue presentada por el Ejecutivo en el pasado mes de agosto y discutida con autoridades del Viceministerio de Transporte, entidad que ahora será una dirección de movilidad y seguridad vial. Como grupo parlamentario de Gana siempre vamos a apoyar las iniciativas que vengan en beneficio de nuestra gente. Así que, presidente, enhorabuena. Creo yo de que vamos a tener una ley que va a respaldar a nuestra población y felicito a los colegas diputados que han apoyado la iniciativa y creo yo de que ahora nuestra gente en realidad va a tener un cuerpo normativo que responda a sus necesidades. Entre los cambios que serían aprobados son las nuevas multas de 50, 100 y 150 dólares, dejando atrás las de 11.43, 34.29 y 57.14 dólares vigentes. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.